.com Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí en un nuevo programa del Diario de Turismo, como cada miércoles a la hora 17 en esta torrida Buenos Aires, que estamos viendo aquí desde la ventana y sufriendo lo de la calle con tanto calor. Bueno, nos vamos acercando, ya estamos cada vez más cerca, programa 299, vamos a ver qué hacemos para el 300. ¿Cómo le va, Galuchi? Todo bien. ¿Cómo anda? Disfrutando de esas temperaturas, un poquito cálidas, ¿no? Pero bueno, debe ser el envión. Pero bueno, disfrutándolo de alguna forma, por lo menos. No queda otra, hay que seguir, hay que estar encaminado. Siempre, viste, si hace frío, porque hace frío, si hace calor, porque hace calor. Claro. Vamos para adelante mejor. Con nuevo Ministro de Deportes y Turismo, Matías Lamens, ex Presidente de San Lorenzo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Hoy estuvimos a la una de la tarde en FAEBIT, en una presentación de las nuevas oficinas allí en la calle en la calle Viamonte, en la calle Paraguay, no la calle Viamonte, la calle Paraguay. Y bueno, contaban un poco también de lo que se viene, que vieron funcionarios con muchas ganas. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene para este tiempo. En el Diario de Turismo, te contamos las noticias destacadas de la semana. Vamos con las noticias destacadas, todo lo acontecido en estos días. Estuvimos el jueves pasado en un evento de fin de año que realizó Skytel allí en la zona de Palermo, en el Pub Belushi. Bueno, la verdad que le hemos pasado muy bien con gente, digamos, con representantes, no solo de la helolínea aquí en Argentina, sino también representantes de Chile, de su casa central. Vamos a estar haciendo una nota en breve porque hay muchísimas novedades con Skyerline que también acaba de comprar nuevos aviones. Después, el lunes, estuvimos en la presentación de Solanas en el evento de fin de año en Honduras, allí en la calle Honduras y Humboldt. Un abrazo para Raúl Catania, su gerente de reacciones institucionales que nos ha invitado como cada año y lo hemos pasado muy bien. Ayer estuvimos, que nos encontramos con usted hace unos años, en un evento de MSC Cruceros. Ah, estuvo gente amiga por ahí dando vuelta, no sé si lo habrás visto, pero sí, estuvimos con presencia de la agencia. Y bueno, en un lugar fantástico como es el MSC Fantasía, disfrutándolo, recorriéndolo, teniendo una muy buena noche con mucha gente, amigos, amigas. Ahora a las 7 y media de la tarde vamos corriendo, creo que vamos a pasar por casa, bañarnos, salir, corriendo el evento de Copa Airlines aquí en la calle Venezuela, que también va a haber representantes de la aerolínea a nivel internacional. Mañana un almuerzo con la gente de Carisma, que también viene su CEO, vienen todos, muy bien. Está bueno eso. El lunes vamos a estar en un evento de Smiles, el martes en uno de FEGRA, el jueves en uno de Cuba y siguen las fiestas. Y si te acaba el año, Francisco, ya no vas a tener más días para la fiesta. Hablábamos recién de Sky, compró 10 aviones de largo alcance para volar al Caribe y a los Estados Unidos. Son aviones A321XLR que se sumarán a la flota de los A320neo, tienen mayor autonomía de vuelo, el plan de la compañía es volar desde Santiago, de Chile, al Caribe y a Miami, en los Estados Unidos. Ofrecerá precios significativamente más bajos que los que ofrecen hoy en el mercado. Bueno, como adelantabas, Matías Lámen se juró como Ministro de Turismo y Deporte, abogado realizado de la Universidad de Buenos Aires, empresario PYME y ex-presidente del Club San Lorenzo Almagro. En ese marco destacó que vamos a trabajar para impulsar el desarrollo y las oportunidades en todas las regiones del país. Ojalá que esto ocurra y sea en beneficio para todas las agencias y los entes de turismo. En un ratito seguimos con más noticias destacadas, pero tenemos en línea un invitado muy especial que estuvimos hace un par de horas con él, hemos disfrutado el evento de fin de año y también la incorporación de la nueva oficina que tiene FAEBIT allí en la calle Tucumán. Y estamos con Gustavo Jani, presidente de FAEBIT, a quien le agradecemos el contacto. Aquí Francisco Simone, Marcelo Galucci, en el diario de turismo. ¿Cómo va? Hola Francisco, hola Marcelo, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Vos? Todo bien, por suerte. Muy bien, muy bien, acá trabajando un poco. Bueno, hablando de trabajar, cuando terminé la charla de hoy, vos comentabas que hace un año y moneditas que sos presidente de FAEBIT. ¿Te diste cuenta todo lo que se ha desarrollado en este año con FAEBIT, todo lo que han generado? Bueno, mirá, eso es parte de un plan que nos propusimos hace ya un año y algo, cuando asumimos que era realmente poner a la federación en los temas que hacían las agendas de viaje. Nosotros tenemos, como vos sabés, 28 regionales en todo el país, había que visitarlas, nunca en la historia de la federación ni de la asociación como éramos antes, un presidente visitó todas las regionales. Así que bueno, es parte de un proyecto y la verdad que estamos muy contentos. Se ha hecho mucho, queda mucho por hacer, pero bueno, la verdad que lo que hemos hecho en un año estamos muy contentos. Bueno, la inauguración del piso 9, de la oficina del piso 9 allí en la calle Paraguay, que vos decías que no solo está, digamos, para que lo puedan utilizar las agencias y FAEBIT, sino que está abierto, digamos, a los distintos segmentos de la actividad turística para reuniones o para presentaciones y también para secretarías de turismo. Sí, la verdad que a ver, en la calle Viamonte, que es donde está nuestra sede, hemos incorporado un piso más, lo adquirimos hace ya un tiempo y lo estuvimos reformando, y va a ser un centro de capacitación libre para todo aquel del sector, sea público o privado, que lo quiera usar, y después tiene oficinas, y que ustedes las vieron hoy, para todas aquellas agencias de viajes del interior que vienen a Buenos Aires a hacer negocios, a reunirse con gente, que por lo menos tengan un lugar, que sea su lugar, con todos los avances tecnológicos que pueda haber en el momento para que puedan trabajar, que tengan una cocina, un baño, un lugar donde estar, pero bueno, esa es un poco la idea. Obviamente estamos en cargo, todo lo que la federación hace en pos de los socios es en cargo, así que hoy lo pudimos inaugurar, vamos a salirse, quedó muy lindo, y ahora esperemos que ya todos puedan disfrutar. Aquí te paso con Marcelo Galucci, nuestro especialista desde la visión de las agencias de viajes. Gustavo, obviamente esto es nuevo, pero muchísimas agencias seguramente estarán pensando en utilizar esas salas, ¿cómo nos recomendarías para el uso de las mismas, o cómo va a ser la funcionalidad de las mismas, para reservarlos, para poder ver si hay disponibilidad? Solo comunicarse con la federación, llamar a nuestros teléfonos, ahí ya lo van a derivar con la gente que va a estar trabajando en el piso. Reservar nada más el lugar, y si no hay lugar también pueden venir y tomar un café, ir al baño, esperar, si tienen que, no sé, entre reunión y reunión, a veces en vez de estar en un café o dando vueltas por ahí quieren estar, también pueden hacerlo. O sea, la idea es que estallemos su casa, menos para dormir, porque no hemos hecho habitaciones, que por lo menos puedan estar. Totalmente. Y después, bueno, son varias oficinas, salones, ya hemos tenido algunos pedidos de mis visitas a las regionales, que un poco comentábamos lo que estábamos haciendo. A muchos, la verdad, que el recibimiento era muy lindo. Y ya estaban, uy, qué bueno, podemos ir a Buenos Aires a una charla de agencias receptivas por ahí del interior, van a usar el lugar para dar una charla de sus productos a las agencias de Buenos Aires. La idea es un poco esa. Súper. Y obviamente lo más importante es que se encargo y que lo puedan disfrutar. No, aparte es súper recomendable porque a veces, esto es lo que decías recién, muchas veces los receptivos del interior, se les hace difícil venir a Buenos Aires, tener un espacio donde dar las charlas, las capacitaciones, y la verdad que me parece súper, súper bueno que puedan contar con ese dato y nada, esperemos que sea súper avanzado. A ver, a veces nos pasa, yo soy del interior, cuando venía solo por trabajo y no cumplía funciones dirigenciales, a veces tenés una reunión a la una y otra a las cuatro, y tenés tres horas en el medio que no sabés qué hacer, y empiezas a dar vuelta, a caminar, te toca un día de gomo y de treinta y pico grados, bueno, acá es un lugar donde pueden estar, ponerla por teléfono, insisto. Sí, conectar una PC o una notebook. Exactamente, vienen con su notebook, se sientan un rato, trabajan. Empezamos un poco, Gustavo, con varios temas que tenemos para tratar Bueno, lo último que se fue comentando en estos días y que ustedes presentaron la información, eran las gestiones ante la Secretaría de Turismo de la Nación, digamos que era hasta el gobierno anterior, en relación a la interposición formal ante la ANAC por el tema de Avianca y de TACA con los vuelos a destino a Cuba. Sí, exactamente. A ver, es una locura. O sea, nosotros entendemos que Avianca se puede haber vendido, que una empresa americana que no la dejan volar a Cuba, buenísimo. Ahora hay que solucionar este problema. No es, ah, no me dejan, listo, chau. Y no, no, no es así. Por eso también le pedimos al Ministerio hoy y también a la ANAC que tomen cartas en el asunto porque estamos viendo que son muchos. No es algún caso aislado. Hay muchos casos en todo el país. Y la verdad que pretendemos que se solucione porque hasta ahora no tenemos ninguna solución. Y también en este tipo de cosas muchas veces termina siendo un efecto contagio que las otras aerolíneas empiezan a hacer lo mismo y se complica toda la operatoria, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, no se puede hacer cualquier cosa, perjudicar de por sí, no solo a la gente de viaje, también al pasajero, porque el pasajero no tiene que estar preocupado en tener que cómo se soluciona el problema. La gente de viaje queda en el medio de algo que no, a ver, ninguno de nosotros podríamos saber que habían casi ido a vender a una empresa estadounidense y que justo el gobierno estadounidense iba a probar que era, a prohibir a la empresa americana volar a Cuba, una cosa que no, o sea, no es previsible. Y tampoco lo que estamos viendo es que la empresa se esté haciendo cara con este problema. Claro. Es lo más fácil, ¿no? Vamos a meter a la ANAC y vamos a hacer llegar hasta las últimas consecuencias. Como que siempre las líneas aéreas van por el camino más fácil. Se desligan del problema, dicen que es ajeno a ellos y, bueno, que se salve el resto. Pero, sí, es verdad, operadores, agencias y pasajeros estamos todos en el mismo problema. Lo que pasa es que, a ver, las compañías aéreas en muchos casos son inentendibles del hecho de no cuidar al cliente. A nosotros, en cualquiera de nuestros negocios, sería una locura no cuidar a nuestros clientes. Porque lo único que están logrando es que todo el mundo ahora hable mal de Avianca. Claro. Entonces vos decís, pero para, comprate la compañía para que te puteen de todos lados. No tiene mucha lógica ni mucho sentido. Por eso vamos a estar ahí, acompañando a todas las agencias y yendo, como dije antes, hasta las últimas consecuencias con todo el mundo. Uno de los dos temas, uno de los temas muy importantes que tratamos en las últimas dos presentaciones ante los medios especializados fue el funcionamiento, por un lado, del primer año del funcionamiento del laboratorio y, por otro lado, el trabajo que vienen realizando contra los perfiles truchos y, digamos, los que venden por redes sociales sin ningún tipo de legajo y de manera ilegal. ¿Cómo está la acción en referencia a Facebook y todas las redes sociales, digamos, la acción que estaban por empezar? Bueno, mira, en estos momentos están todo nuestro equipo de abogados, que son cuatro, preparando todos los informes. Hemos hecho consultas también a estudios jurídicos especialistas en legislación sobre Internet, venta online y demás, para que también nos asesoren. Y antes del fin de año tenemos la intención ya de interponer la demanda a Facebook para que controle esto. A ver, lo que le estamos pidiendo es que bajen los perfiles ilegales porque van en contra de la ley. Si no, ellos serán responsables también de todas las estafas e incumplimientos por transmitir renta ilegal. Claro. Así que, bueno, en eso estamos ahora y creemos que si llegamos antes del fin de año ya interpondríamos la demanda ante la feria. Y le estaban presentando una carta de documento por cada uno de los perfiles que ustedes habían detectado, que hasta el momento era 6.504 lo último que teníamos. 7.512 hasta hoy. Muy bien, bárbaro, actualizado. Es el número hasta hoy. Sí, pero los abogados aconsejaron no enviar las cartas de documento, sino directamente interponer la demanda. O sea, no pongo tiempo en las cartas, sino ir derecho a la demanda. Y es mejor porque optimiza los tiempos. ¿Cómo, Marcelo? ¿Cómo? Que es mejor porque optimiza los tiempos, porque si no, mientras llega la carta, la devolución de la carta reciente presentada, si la verdad que cada vez se ve más, esto que usted, la cantidad de páginas que ya han observado, ¿no? Pero cada vez se ve más gente o más páginas que están vendiendo el turismo, sin ser agencia de viajes, sin estar registrado. Y la verdad que para todos aquellos que están registrados es una contra terrible. Ah, pero vos imaginate 7.000 perfiles a 4, 5, 6 ventas por mes cada uno. Estamos hablando de más de 30.000 ventas que pierden las agencias de viajes por mes. Estamos hablando de 400.000 ventas por año. O sea, son números que hasta no tener en el laboratorio no los visualizábamos. Y ahora que lo empezás a mirar, la verdad que te das cuenta de la magnitud del tema y del perjuicio de las agencias de viajes, que es gigante. Sí, porque enseguida cuando decís 2 no es nada, pero 2 por la cantidad de agencias, por el periodo y demás, es un montón. Y la verdad que es excelente poder ir en contra de la ilegalidad. Y aparte al Estado, porque calcula todo eso en millones. Es que no, por afuera del circuito, ni positivo. A ver, eso no hay factura, de eso no hay nada. Entonces, bueno, también que el Estado participe con nosotros de esto. Porque, a ver, hay un perjuicio que en general no es solo a las agencias de viajes. No, es a todo, es el Estado, se pierden todo. Por eso, nada, son cosas que realmente me parecen fundamentales. Es seguirlas y seguir evitando todo lo que es ilegal para poder mejorar todo el rubro, ¿no? Muertes en ningún tipo de problema. Otro de los temas que estuvieron muy atentos también en este tiempo, Gustavo, fue el tema de la reducción de tasas relacionado con lo que era a nivel, por ejemplo, ir a Uruguay en buque. Y que no se está realizando, digamos, dentro de lo que es aerolíneas y también relacionados con otras actividades. Digamos, se redujo de un lado y no se hizo del otro. Lo que pasa es que, a ver, lo tenés que tomar, esa es la decisión. De un funcionario trasnochado que quiere quedar bien con alguien, no va a saber por qué causa o efecto. Y saca una cosa de esa de un día para el otro a cinco días de dejar la función. Con lo cual, sabés que ahí estás ahí algo diferente. A ver, no estamos en contra de que bajen las tasas uruguayas. Lo que pedimos es que también las bajen acá adentro, que nos bajen los peajes, que fomenten el turismo interno también. Que no sea solo unilateral. Para un tipo de gente que es solo uruguay, estás hablando de Punta del Este, casi en verano. Pero bueno, también lo entendemos como, a ver, una decisión de alguien para favorecer a alguien, no va a saber a cambio de qué. Y siempre esos favores son los que terminan afectando al resto de las regiones. Y la verdad son los que te indignan, ¿no? O sea, la verdad que a nosotros ese tipo de cosas nos molesta demasiado y siempre queremos saber por qué pasan estas cosas. Porque si no, quedan siempre en el olvido, ¿no? Es que esto va a quedar así, va a quedar en el olvido. Pero ahora trataremos a ver, nosotros necesitamos que empiece a funcionar la maquinaria de vuelta del turismo, sea receptivo, sea emisivo, el que sea, pero que empiece otra vez a levantar. El gran desastre es lograr el equilibrio. Que no porque al receptivo le va bien, al emisivo le va mal. Tendremos que trabajar en conseguir un equilibrio y que a todos nos puede ir bien, en un país con previsibilidad, por lo menos, o estabilidad, que es lo que necesitamos. Totalmente. Otro de los hechos importantes que hubo en este tiempo fue en la XXIII Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, que se hizo en Rusia, fue la vuelta de FAEBIT como al organismo internacional más importante de turismo, después de 36 años y es un logro realmente fantástico. Sí, la verdad que fue un gran trabajo de equipo acá adentro. No es fácil acceder a la Organización Mundial de Turismo, es dependiente de la ONU. O sea, todos los requisitos son muy exigentes y bueno, no estábamos desde el año 83 aproximadamente. Así que bueno, fue un gran trabajo en equipo que lo logramos en Rusia. También gracias al apoyo del Secretario Santos y del Secretario General de la ANT, de SUGAT, que nos dieron un gran apoyo desde lo técnico para lograrlo. Así que la verdad que estamos muy contentos. Las últimas dos, Gustavo, y te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. ¿Cómo está el tema del trabajo? Bueno, ahora cambia, digamos, la dirección, pero ¿cómo está el trabajo que venían realizando con Aerolíneas Argentinas por el tema de las comisiones? La verdad que nosotros hicimos lo que habíamos prometido que íbamos a hacer. Del otro lado no fue así. Pero bueno, seguiremos trabajando como siempre. Ahora esperando esta nueva gestión y ya empezar a reunirnos de vuelta y poder trabajar en él. Y la última. Estuvieron, bueno, en esta FIT, que fue la primera tuya como presidente, con esta incorporación de las agencias de viajes trabajando con estancia y trabajando con venta directa al público. ¿Cómo fue, digamos, la repercusión o la conclusión de este trabajo? Y por otro lado, el año que viene se cumplen 25 años de FIT. ¿Habrá alguna novedad interesante? Bueno, mira, el tema venta, la verdad que era un cambio paradigma para una feria. Creo que no se hace en casi ningún lugar del mundo. Obviamente sabíamos que iba a tener cosas para mejorar. Las agencias que estuvieron realizando venta estuvieron muy contentas porque vendieron bien. Este año vamos a potenciarlo mucho más todavía, ya con la experiencia del año pasado. Y sí, FIT de 25 años va a haber cosas diferentes. Bueno, buenísimo. Pero bueno, el Comité FIT recién se empezó a reunir en febrero. Como hoy contabas que veías a los nuevos funcionarios nacionales de turismo con motivación. Digamos, por lo menos con muchas ganas de trabajar. Sí, la verdad que es lo que vimos, con muchas ganas de trabajar, no viniendo a romper todo lo bueno que se hizo en la gestión que terminó, con lo cual eso es importante. Y con ganas de desarrollar nuevas políticas, nuevos programas, están con muchas ganas y van a contar firmemente con nuestro apoyo. Buenísimo. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto con nosotros. Un placer a usted por llamarme, como siempre. Bárbaro, un abrazo. Gustavo Jani, presidente de FAEBIT. Bueno, pasamos por absolutamente todos los temas. Además, nos quedaron un par más, pero bueno, no dejamos por otro oportunidad. Hacés todas las notas en base a lo mismo. Pero bueno, la verdad que es súper interesante hablar con Gustavo y las cosas que se van haciendo. Ojalá que sirvan para mejorar un poco. Las agencias y toda la actividad turística. Sí, y aparte encontrar estas cosas que la verdad que es ilógico. Hablando de las tasas y de las agencias ilegales o de la venta ilegal de servicio. Ese tipo de cosas, la verdad, necesitamos que se terminen. Seguimos con mucho más diario de turismo. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes. Congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberostar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio. Para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España. Siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com Iberia. Cada día es el primer día. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. Estamos en el Diario de Turismo, 17.27 minutos, programa 299. Aquí en Ecomedios AM 1220. Arrancamos en el 250. Antes habíamos estado en Radio Palermo. Empezamos en abril del 2014, primero de abril. Bueno, aquí estamos. Seguimos toda la semana. La semana que viene vamos a redondear. No te hagas problema. Vamos a redondear. Vamos a redondear y vamos a ver qué armamos. Bueno, hace un tiempo que no hablábamos con... Conociendo informaciones de este hotel. Y lugar de placer y de relax. Realmente en Córdoba, reconocido desde hace muchísimos años. Creo que la última vez habíamos hablado algo relativo a un evento relacionado con medicina de turismo. Y ahora tenemos posibilidad de hablar un poquito más en amplio y tener información actualizada. Estamos hablando de la posada de Kenti. Y tenemos en comunicación con Miguel Cané, su gerente general. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar comunicándome contigo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, y posada de Kenti ya es, desde hace unos cuantos años, un lugar emblemático de lo que está relacionado con turismo de salud. Y digamos, con servicios y tratamientos realmente de excelencia. Sí, así es. Desde hace, ya desde 1996, que nos dedicamos al turismo de salud. Y cada vez más estamos afianzando nuestros programas médicos, siempre orientados hacia la prevención. Y con todo lo nuevo que está saliendo en el mundo, que vamos trayendo y vamos incorporando nuestros programas aquí en Córdoba. Siempre con nuestra misión de mejorar la salud de las personas a través del cambio de hábitos. Totalmente. Eso es lo que hacemos en programas que son de siete días, en el marco de un lugar que, como vos decís, es un hotel, es un spa, es un club deportivo, es un montón de cosas. Es todo eso. Kenti es una institución de salud que incluye todo eso y que está armado y funcionando para lograr esa misión de mejorar la salud de la gente a través del cambio de hábitos. Porque originalmente, o digamos, hace un tiempo la gente tenía la idea que era específicamente un lugar para descenso de peso. Pero eso es solamente una parte. Ahora estamos viendo en ecomedios.com distintas imágenes de Kenti, para quienes nos están siguiendo por la web, de la radio. Pero, digamos, la parte de descenso de peso parte como un elemento de todo lo que ofrece Kenti a nivel general. Sí, bueno, como te decía, desde 1996 hasta hoy, la salud fue evolucionando, entender la salud fue evolucionando, y junto con esa evolución nuestros programas también fueron cambiando. Antes, hace varios años, se entendía a un tratamiento médico como algo puntual, específico, sobre todo, por ejemplo, para bajar de peso. Hoy se habla de tratamientos integrales, porque el descenso de peso es una consecuencia de un tratamiento integral que tiene que ver con el cambio de hábitos. Pero no es solo el peso, sino que el peso pasa a ser una consecuencia, es la condición física en general, la condición emocional, el estado mental, de relax. O sea, son un montón de cosas que están integradas en la salud. No es que una persona viene aquí al Kenti y solo va a hacer que su peso tienda al ideal, sino que al tratarse de programas integrales, imagínate que en el Kenti el equipo de personas es de 100 personas, somos 100 y conformamos el equipo, de los cuales un 30% de esos 100 es la parte médica. Es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario que se ocupa de lograr ese cambio de hábitos. Obviamente hay personas que tienen algo más acentuado que otra cosa, supongamos alguien que prefiere o por su estado de salud tiene una indicación más orientada al peso que al estrés. Sin embargo, no deja de ser un todo. Los pasos a veces que viene alguien con la intención de bajar de peso y no solamente le pasa eso, sino que se siente mucho mejor y hasta dejan de fumar sin hacer un tratamiento para dejar de fumar. Teniendo en cuenta que aquí en el Kenti los pilares son la actividad física, por un lado, siempre con personal trainer, actividad controlada y personalizada para cada huerto. La alimentación es fundamental. Tenemos una huerta orgánica, todos los planes son personalizados. O sea que vos venís y tenés un plan de alimentación personalizado para vos con comida súper natural, orgánica, sin aditivos, sin colorantes, sin azúcar, sin harina refinada y con excelentísimo sabor y un cuidado de presentación al estilo gourmet. Más todo lo que es el control de estrés. Entonces, estos tratamientos integrales van mucho más allá de un solo parámetro que podría ser el peso. Marcel. No, la verdad que es súper completo el producto que ofrecen, ¿no? Tanto para esto, para decir el que quiere dejar de fumar, el que está estresado, el que tiene sobrepeso. Pero teniendo en cuenta esto es como que a veces es difícil pensarlo solo como para el que va por descanso en sí mismo, ¿no? Pero obviamente nos queda más que claro que ese producto está también armado. ¿Creen que la gente en algún momento lo asoció mucho a todo lo que es estrés, descenso de obesidad y demás? ¿O hay mucha gente que también está pidiendo para ir solo por descansar y se voy una semana a relajarme y a hacer nada? Mirá, tenemos más o menos el público nuestro, se divide en dos. Un 50% viene a hacer tratamientos de salud específicos. O sea, con una patología viene recomendado por un médico, por una nutricionista, viene con algo puntual a resolver. A ver, el otro 50% viene a descansar. El 50% que viene por problemas de salud puntuales, cada vez es mayor ese porcentaje. Todos los años se va acrecentando. El motivo por el cual el 100% de las personas vienen al TENTI es para hacer un cambio en su estilo de vida. Se hace un cambio porque se siente agotado y necesita no solo descansar y recuperar energía, sino saber por qué uno está agotado y qué hacer para no volver a llegar a este estado. Nos hemos posicionado en un lugar de la salud, de la prevención, desde el lado de... Sabemos que el tiempo es muy limitado de las personas para dedicar una semana a ir a un lugar. Entonces nos hemos concentrado en lograr tratamientos muy específicos, tal es así que certificamos normas de calidad ISO 9000. Y el resultado de nuestros programas está medido científicamente. Porque entendemos que ese tiempo de la persona vale un montón. Y el resultado es primordial. Entonces todo lo que hacemos acá, desde las máquinas que están en el gimnasio, las bicicletas, la cancha de golf que está al lado, el club hípico, todo tiene que ver y conspira para lograr ese resultado en la salud que nosotros nos comprometemos a dar en 7 días. Ya sea a la persona que viene buscando algo de tratamiento puntual, o a aquel que viene a descansar, pero que quiere hacer también un cambio de estilo de vida. El fitness, digamos, la vida saludable está muy de moda y uno ve por todos lados estas personas que se levantan y salen a correr todos los días y demás. Y parece que es algo inalcanzable. Y sin embargo no es así, es un tema de cambio de hábitos que se recontra puede hacer y que tiene beneficios muy, muy importantes tener buenos hábitos. Imagínate que uno pudiese ganar una hora en el día, ganar una hora en el día, o sea, tener una hora más de energía en el día. O sea, levantándote antes o acostándote más tarde. Una hora más de ganas en el día. Todo lo que podrías hacer en una semana, en un mes, los libros que podrías leer, las capacitaciones que podrías tomar, las cosas que podrías hacer que hoy no tenés tiempo. Y de eso se trata la vida saludable. Encontré un mes solamente quiero estar free para, no sé, que se me vean las abdominales. No, mucho más allá de eso. Sí, sí, sí. El cambio en el estilo de vida es lo que nosotros logramos acá en las cosas. Es ese click que te hace ir mucho más allá quizás del estético. Tiene que ver con un tema de ser. Sí, los cambios de hábitos que a veces son tan difíciles que, y si uno los logra, obviamente, te cambia después el estilo de vida. La verdad que eso es fundamental. Tienen muchos repetidores, ¿no, ustedes? Sí, muchísimos. Que vienen todos los años. Hay como una... El tema del cambio de hábitos no es fácil. Es algo que lleva su tiempo. En algunos casos se logra antes y en otros casos requiere de varias estadías. Incluso aquel que logra cambiar su sal. Tenemos casos, por ejemplo, de personas, incluso algunos muy conocidos, que han logrado hacer el click aquí en la posada. Personas de repente que son obesos y han logrado hacer el click y eso les permitió tomar esa decisión de, de repente, hacer una cirugía bariátrica. Ahora, después de la cirugía viene todo un tema, ¿no? Porque hay que adecuarse a un nuevo organismo o una nueva alimentación. Y eso lleva años. O sea, en cambio, después hay que mantenerlo ese estilo de vida. Y eso a veces hace que una persona requiera de esta experiencia, repetirla, porque no siempre es la misma. Porque se repiten cosas distintas. Uno viene a veces por un tema más de estrés, otra vez por un tema de alimentación. Y eso lo repiten. Nuestros huestes vienen, la mayoría, todos los años. Y algunos vienen dos o tres veces al año. Y nosotros tenemos estadías. Hay gente que viene y se queda, por ejemplo, dos meses, tres meses. ¡Qué bárbaro! He tenido casos de alguien que se quedó seis meses. Una persona que quiso hacer realmente un cambio en su vida muy profundo, muy fuerte. Quedó seis meses y lo alcanzó. Migue, te agradecemos mucho el contacto. La verdad, muy interesante. Y, bueno, una muy buena alternativa para dar el paso y generar, digamos, un cambio de forma de vida. Y ir para la vida mucho más saludable. Y vamos a estar teniendo, digamos, contacto más continuo para que podamos ir actualizando información, recordando todo esto. Y también todos los servicios que ofrece Kenti. Así que te agradecemos mucho el diario de turismo. No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande a toda la audiencia. Muchas gracias. Miguel Cané, gerente general de Posada de Kenti. Y con este producto, bueno, hay una promo especial también para verano. Hay un evento especial para fin de año, una promo especial para fin de año. Bueno, realmente un producto muy, pero muy saludable y muy interesante para la salud y para el turismo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656 Se vienen las vacaciones. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes. Congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberostar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado. Carreras de posgrado. Educación a distancia. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo. Las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Volvemos, estamos en el aire de Ecomedios AM1220, estamos en Ecomedios.com, también nos pueden ver en vivo o en video. Y nos habían quedado informaciones destacadas que cuando teníamos la nota con Gustavo Jani no la habíamos podido dar. Nuevos aranceles por derechos intelectuales en alojamientos turísticos. El gobierno nacional reguló mediante un decreto y una resolución el cobro de los derechos de autor en los establecimientos de hospedaje de la República Argentina. A través de la cual establecen nuevas medidas de control de aranceles en conceptos de derecho intelectual que reciben las sociedades de gestión colectiva. En este caso, SADIC, Argentores, ADID, CAPIF, SAGAY y IDAC que realmente en algún momento se había descontrolado mucho. Palladium Hotel Group abrirá su espectáculo Cheat Cabaret y Restaurant por primera vez en Puntacana. Este gastro show se inaugura este mes en TRC Turkish Hotel y ofrece una exclusiva cena acompañada de un espectáculo musical único. Galardonada con el certificado de excelencia por TREADVISOR en 2019 en México, se trata de Intercheat Cabaret Restaurant del Grupo y es el primero que se abre en República Dominicana. La gastronomía porteña es distinguida como atractivo turístico en la ciudad. El restaurante estilo campo fue declarado interés turístico por la legislatura de Buenos Aires. El establecimiento es socio de la AHRC y funciona desde 1998 en el barrio porteño de Puerto Madero. El reconocimiento fue aprobado de manera unánime por la Comisión de Turismo y Deportes. Tenemos recomendaciones, PlusMar no pierdas más tiempo, podés comprar tus pasajes online ingresando en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, seguro, cómodo, elegí tu próximo destino. PlusMar más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate de más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La fábrica compartí algo rico. Volvemos, estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220 y tenemos un invitado muy especial aquí en el programa que hemos hablado con él, creo que fue por el mes de septiembre o de agosto, sobre un producto muy interesante para quienes viajan. Y en su momento cuando propusimos la nota lo había pensado también para lo que es el trade de la actividad turística donde representantes de cadenas de hoteles, de líneas aéreas, están todo el tiempo viajando y trabajando. Y me parece que realmente es un producto muy interesante, Mio Wi-Fi, para que puedan utilizar para su trabajo. Y estamos en presencia aquí en el programa de Leonardo Staglioca, que es el director de Mio Wi-Fi. ¿Cómo va? Hola Francisco, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Bueno, un placer que nos visites. Y bueno, habíamos estado también en el evento de Almundo Day, donde también se presentaron. Correcto, correcto. Almundo Day nos invitó a poner un spot, un stand ahí de difusión del producto. La verdad que fue muy lindo el día ese. La verdad que quiero destacar la función del mundo, cómo organizó el evento, que estuvo muy bien organizado, con un foco muy lindo de gente. Mucha gente. Mucha gente y gente muy especializada, muy focalizada en viajes. Eso es muy interesante. Entrando un poco en el producto, para conocer un poco más sobre el producto, esto me parece realmente muy interesante en cuanto a lo que decíamos, de cuando uno viaja y tiene la posibilidad no solo de conectarse por entretenimiento, sino fundamentalmente por trabajo. Y hay un dato que me parece muy importante. Uno se cuelga en un montón de redes, por cualquier lado, y también es un peligro. Claro, claro. Es un poco de todo. Claro. La verdad que ha ido creciendo la conectividad a internet, ha ido evolucionando, y cada día más necesitamos estar conectados para nuestro trabajo. Salga tu cachito más al micrófono. Para nuestro trabajo, para poder interactuar día a día con redes sociales, con mapas. Entonces, tanto para el turista tradicional como para el turista de negocios, es muy importante la conexión. Y ya estar buscando conexión en bares o estar buscando conexión en el lobby de un hotel o en un restaurante, la verdad que es lento y es bastante inseguro. Las redes públicas se han vuelto bastante inseguras y aparte está toda la gente, como es gratuita, es la única zona que está gratuita. Claro. Sí, la conectividad es muy lenta. La disponibilidad es muy lenta. Entonces, bueno, ahí nació también un poquito la idea de MioWiFi, que empezamos hace cuatro años, con un desarrollo en conjunto con una empresa de tecnología china, y la verdad que es una solución que te ofrece conectividad segura a la mayor velocidad disponible en cada uno de los países y a un costo accesible, sin sorpresas sobre costos de roaming o otro tipo de costos. Entonces, ese combo de esas tres cosas, yo creo que permite a MioWiFi hoy ser uno de los líderes a nivel global de este tipo de productos. Porque aparte uno cuando sale, me pasó ahora hace 10 días que estuve en México en una convención de IHG, de Intercontinental, que uno sale y va haciendo un recorrido o algo, y si se conecta el roaming, no sabe si el roaming, digamos, tiene 3 mega, si lo puse un ratito y lo corté, tenés que, vos decías recién el tema de los mapas, uno puede tener, uno va por acá, por la ciudad con mapas y con Google Map o con lo que fuera, ahí es como que no lo usa, por la duda, y vuelve el papel. Sí, 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 bueno, está todo ese dilema y uno en la vida cotidiana, uno en la vida ya está acostumbrado a utilizar el teléfono como una herramienta cotidiana para todas las actividades, buscar, no sé, llamar un Uber. Entonces, ¿por qué irnos al exterior y estar limitado en esas cosas? Bueno, hoy en día el roaming no te garantiza tampoco el habilitar el roaming, aparte que puede ser muy costoso, a pesar de que puedan haber planes específicos para alguna cantidad de días, son limitados en datos y tampoco te garantizan la disponibilidad y la velocidad. La tecnología roaming yo creo que va en desuso y es ahí en donde aparecen nuevas tecnologías como la tecnología que utilizamos nosotros en nuestro router que se llama SIM virtual. No lleva ningún chip, no usa ningún chip adentro y lo que hace es emular chips locales en cada uno de los países en donde vas a residir. Entonces, es como si fueses a un kiosco en cada uno de los países, compras un chip y lo tienes instalado en tu celular. Con la salvedad de que son con datos ilimitados, no tenés límite de datos, y por cada router podés conectar hasta 5 dispositivos Wi-Fi. Entonces, el costo, la verdad que se hace muy accesible y con una muy buena prestación. ¿Crees que esto que recién comentabas, viste, de que el tema del roaming, por lo costoso que termina siendo, por si te excedes los megas que podés utilizar, las tarifas obviamente son muy caras, por eso todo el mundo cuando viaja es como que lo primero que hace es bloquear los datos hasta estar seguro la cantidad de megas que tiene y demás. ¿Crees que las empresas de telefonía o lo que es internet estarán evolucionando y cambiarán esto o va más en el camino del desuso? Mirá, lo que pasa, a ver, se van a ir abriendo a medida que las compañías tengan infraestructura propia en diferentes países. De esa manera pueden evitar cobrar un extra costo, pero mientras tanto las propiedades de las antenas y las propiedades de la infraestructura sean de compañías diferentes, creo que siempre va a existir esa barrera. No sabemos cómo va a ser la evolución definitiva para el 5G, que creo que va a ser disruptivo y creo que va a ser un antes y un después como lo fue el 4G, o mucho más fuerte, creo que va a ser una tecnología que va a ser totalmente disruptiva, a pesar que se están haciendo pruebas en algunas ciudades, no te diría ciudades, sino algunos puntos de algunas ciudades del mundo, la evolución y el desarrollo de las redes va a llevar mucho tiempo todavía para instalación de ese tipo de redes. Con lo cual, no creo que se haga mucho más por el momento, hasta que realmente aparezca 5G y que 5G nos pueda permitir otro tipo de tecnología. Obviamente, claro. ¿Cómo es la portabilidad? Digamos, porque hace un ratito estábamos viendo imágenes en ecomedios.com, son, digamos, un aparato chico. Claro, mirá, acá lo traigo, nosotros tenemos dos modelos, un modelo de compra, un modelo de alquiler, generalmente para el turista tradicional o esporádico que viaja esporádicamente, utiliza el de alquiler, que viene así con un estuche y el dispositivo tiene el tamaño más chico que un celular, la verdad que es lindo, tiene el Golden Pin Award Design 2017 y 2018, tuvo dos años seguidos del premio al mejor diseño de router de electrónica y es muy simple de utilizar, tiene un solo botón encendido, lo encendés, esto en forma, en 30 segundos conecta a la red local y esto lo que está haciendo es generar una red Wi-Fi en este momento, que se llama Mio Wi-Fi y está generando esta red Wi-Fi que el mismo dispositivo te da el password para conectarte. Entonces, podés conectar cinco celulares hasta cinco dispositivos, pueden ser celulares, puede ser laptop, puede ser tablet, lo podés conectar al mismo tiempo, este router lo llevas en el bolsillito, en el bolsillo, en un bolso, caminando atrás tuyo y todos los que están alrededor van conectados a Wi-Fi. ¿Qué distancia más o menos tenés que tener? Mirá, la distancia es como cualquier router, como el router de tu casa, tiene un radio de unos 10, 15 metros. O sea, están todos conectados al mismo tiempo. Están conectados al mismo tiempo, tienen que estar cerca. Sí, sí, pero en una distancia más que lógica, o sea, de 10, 15 metros, súper bien. Así que ahí, por ejemplo, ahí conectó a Argentina, ya conectó a Argentina y ahí me da el password, el usuario y el password para poder conectarme a la red y me conecto a cinco personas de forma simultánea. ¿Tiene algún seguro el equipo? La tarjeta de crédito queda como seguro, en caso de pérdida o rotura, como el alquiler de un auto. Claro. Y se carga, tiene una batería, esto es muy importante, tiene una batería que dura 12 horas de uso continuo. Muy buena. Entonces lo cargas con un cable USB estándar, con cualquier tip, a la pared o al auto o a un cargador portátil. Y si lo dejas cargando, no sé, unas dos horas, ya te queda la carga completa para usarlo 12 horas. Mirá que bueno. Muy bueno. Así que viene con un instructivo de uso y la verdad que es muy, muy fácil de utilizar y muy útil, es muy útil. No te das cuenta la utilidad que tiene hasta que no lo usás. Hasta que no lo tenés. O sea, cuando lo usás en un viaje y vos decís, yo no puedo volver a viajar sin un mío Wi-Fi. Realmente te soluciona muchas cosas. Aparte vos decías recién el tema, por ejemplo, de los celulares con un chip, que depende de donde estés, pones el chip en el celular. El tema es que ahí tenés específicamente celular. Acá tenés con esto cinco, que pueden ser celular, tablet, o notebook, o netbook, o lo que fuera. No solamente celular. Claro, claro, claro. Exactamente. Y el chip va, generalmente está bloqueado. Los chips que te venden prepagos están bloqueados para utilizar con un solo dispositivo, con lo cual tampoco podés compartir internet. Claro, totalmente. Entonces tenés que comprar un chip por cada uno de los celulares. Y después, bueno, no todos se dan mañas de estar cambiando el chip, de configurar el chip. Sí, con lo cual esto es simple. Es tan simple como... Sí, como conectarse a cualquier Wi-Fi gratuito de un aeropuerto o de un bar. Realmente la gente, nuestro público es un público de más 35, más 40, pero llega a 65, 70 años, y bueno, son las personas que más también utilizan en este dispositivo, es tan simple de utilizar que lo llevan, aparte la clave la pones una vez y ya te queda para todo el viaje. Claro, claro, es simple configuración, no es pesado, es algo fácil de usar, o sea, están todos conectados al mismo tiempo. O sea, están todos conectados al mismo tiempo. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, esto la verdad que lo hemos desarrollado muy bien, siempre los alquileres, bueno, a través de nuestra página web, miowifi.com, el alquiler es por día, y es la misma tarifa para cualquier país del mundo, que es 500 pesos acá argentinos, son 8 dólares por día en el mundo, aquí en Argentina lo tenemos a 500 pesos por día, es la misma tarifa a cualquier país del mundo, no hay ningún gasto adicional, ningún costo adicional, pagás 500 pesos por día y tenés internet sin límite de datos, donde vayas. Por ejemplo, si viste que arranca la temporada de cruceros en Buenos Aires, en el caso de los cruceros, ¿se activa automáticamente también? ¿No tenés problema? Mira, claro, no, esto funciona con las redes, conectándose a las redes locales de infraestructura celular, con lo cual cuando el crucero está en puerto no tenés problema, cuando el crucero está en alta mar, por supuesto que vas perdiendo, no perdés conexión, así que, pero generalmente esos cruceros una vez por día están haciendo puerto, con lo cual la gente lo alquila y tiene internet apenas bajar el crucero y ya para tener los 4 o 5 horas que están afuera. Sí, o cuando ya está llegando a la ciudad es importante, imagino que también tomar automáticamente la red. Sí, exactamente, así que eso lo utilizan mucho, a veces con cruceros transatlánticos también lo utilizan y nosotros le bonificamos los 4 días que están en alta mar, eso también se puede hacer. y bueno, y sobre todo, bueno, también las empresas, las empresas lo compran, tenemos un modelo de compra del router que sale 200 dólares, 12.000 pesos, actualmente en Argentina, y la compra del router te permite autoadministrarlo, entonces lo activas por los días o el periodo de viaje que vas a necesitarlo a 7 dólares por día, es un dólar menos que el alquiler. también, internet ilimitado, y bueno. ¿Hay planes semanales o mensuales? No tenemos planes semanales, es todo diario, es simple, es por día, siempre hay cupones de descuento, que están en nuestra red de instagramers, bloggers, influencers, que están viajando por todo el mundo, siempre tienen descuentos para sus seguidores, así que también les recomiendo seguirlos. Y estuvo haciendo una promoción Topa, Diego Topa. Sí, 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 entre otros, Diego Topa, Mario Massachez, y bueno, varios celebrities y varios influencers de viajes, también casi la mayoría de Argentina, y bueno, en México y en España también se mueve muchísimo a través de influencers. Y seguramente podremos tener un código para la gente que nos escucha, ¿no? Para darle y ofrecerle de ahora hasta fin de mes. Sí, por supuesto, con el código YO VIAJO CON MIO WIFI, tienen un 5% de descuento, así que pueden acceder utilizando ese cupón YO VIAJO CON MIO WIFI, directamente la compra se hace a través de miowifi.com, se paga con, se elige el periodo de uso efectivo, desde que llegas a destino hasta que te regresas, y se paga con tarjeta de crédito, todo online, y te lo enviamos a tu domicilio, 4 días hábiles antes de tu viaje, y después a tu regreso lo devuelves. Buenísimo, te regalamos un presente, un minuto. Muchísimas gracias. Yo que soy mendocino, lo voy a disfrutar mucho. Leonardo, bueno, muchísimas gracias por habernos visitado, fue un placer haberte recibido aquí en el programa. Muchas gracias por esta oportunidad, y bueno, que tengan felices fiestas, felices años, y lo mejor para el próximo año. Gracias, igualmente. Bueno, nos quedaba una recomendación que teníamos aquí con la gente de COV, es un grill compacto, portátil, versátil y muy eficiente en el uso de una energía, que complementa el estilo de vida de los amantes de la vida al aire libre, y también de los grandes anfitriones de la casa, la carne queda igual que en una parrilla tradicional, en 15 minutos están hechas las brasas, doy fe de eso, fácil de usar, de lavar, liviana, portátil, de acero inoxidable, sin humo, ideal para balcones, eficiente en el uso del carbón, con un puñado, cocinas dos o tres horas. Podés adquirirla en las tiendas online de www.copgrillargentina.com.ar, recordá que es dos veces con B larga, con envío gratis a todo el país, en Showroom también podés hacerlo, en Domingo Faustino Sarmiento, 3484 Olivos, y en los locales de la Vaca Tuerta, especialista en parrillas. Nos vamos, se nos terminó el programa, llegamos al 300 la semana que viene, Galucci. Vamos al 300 entonces, saludos y buena semana para todos. Muy buena semana para todos, Gerardo nos puso al aire, Javier Pensic en producción, coordinación de aire, Marcelo Galucci, Francisco Sibone, un abrazo para Luis Sosa, Luis Sosa, Luis Loza, que nos edita todos los videos de cada programa que hacemos, y es un amigo. Un abrazo grande, chau. ¡Gracias!